Las calles de Madrid se han convertido en un clamor contra el gobierno de Pedro Sánchez. Según los organizadores, 400.000 personas vinculadas al campo español han salido a la calle para defender su futuro y pedir la dimisión del presidente del gobierno. Las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, junto a cazadores, trabajadores de la toromaquía y otros sectores del mundo rural, participaron en una manifestación en la que la frase más repetida fue Pedro Sánchez División. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAC, la Añan de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA. La Real Federación Española de Caza, la Oficina Nacional de la Caza, la Entidad Alianza Rural, la Añan de Criadores del Toro de Lidia, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y las Cooperativas Agroalimentarias. Se han unido este domingo para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y un futuro para el campo. El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el gobierno, y de que le pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas, dijo el presidente de ASAJA.